hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaiverlade vamos a comenzar con un nuevo episodio de Spelunking chicos así que nada vamos a meternos a la aventura e intentar superar nuestro objetivo que es difícil pero bueno vamos a ver qué sucede es difícil muy difícil ah me equivoqué dios mío entonces vámonos a la aventura las paredes entonces veamos 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 entonces el día de hoy la idea es tratar de llegar a lo más lo más posible la verdad lo que muy pocas veces hemos llegado la verdad no nos cuesta muchísimo es muy difícil muy difícil pero vamos a intentar hacer lo mejor posible ok bolsa vamos a ver vamos a ver qué sale a lo mejor podemos llegar a ser algo bueno la verdad me caí hijo de la verga no y justo me toca esto no y la idea obviamente no era caerme pero bueno ya me caí así que nada que hacer un pequeño no la cagué bueno ya bueno la cagué tanto porque pues me gasté dos bombas no no verga y esto sí es una pendejada no me estoy gastando las bombas me estoy gastando las bombas sin nada pero no tengo mucho que hacer tampoco ahí ya no me caí y no pude lograr mucho así que vamos a seguir no más esta vez espero no caerme esta vez espero no caerme ya que verga ya que al caerme pierdo muchas cosas el ídolo no lo voy a agarrar la verdad una arma no la voy a agarrar tampoco no me gustan las armas de espérense por lo menos esa no me gusta no puedo creerlo pero más malo el mundo vamos a ver que necesitaba hacer eso si no es imposible me lo da o sea me lo pegué a mí y el pegué muero a mí definitivamente muero o sea me quito un corazón no es que muera pero verga verga vámonos no esta chica se cayó vamos a ver la idea es sacar acá algo no muchas bombitas muchas bombitas muchas bombitas más verga vamos a ver casi caigo arriba de esas púas de mierda en serio no pensé que a lo mejor bueno dije no sé me tiré no más la verdad que ni siquiera lo pensé No les voy a mentir, no sé, no pensé que había abajo, wow, ahí sí ya las vi. Muy malo, no puedo creer. Vamos a ver de nuevo. Ok, otro. Vamos de nuevo. No. Entonces estos tres intentos han sido los peores intentos de mi fucking vida, wow. No puedo creerlo. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a caer. Vamos a caer. Es que me encanta Spelunkin, pero es bien difícil la verdad. A mí, a mí por lo menos me cuesta bastante. Se nota, se pueden dar cuenta de que no soy el amo de Spelunkin. No, seguramente tengo mucho paquete. Entonces, vamos a bajar por acá. Debería de poder saltar y seguir para allá un rato más y ver qué es lo que hay la verdad. Vamos a caer. Uh, genial. Entonces, me llevo a la princesa conmigo, definitivamente. Yo le digo princesa. A mí, es como la princesa. La que te da vida, el corazoncito. Y te apachurra. Entonces, vamos a ver. Princesita. Y estamos listos. Por fin, hemos hecho uno bueno. Uno. ¿De cuánto? De tres. Entonces, voy a intentar, intentar no cagarla. Entonces, voy a tirar esto para allá. Para que no me caiga a mí. Si no, me va a caer a mí. Y eso es doloroso. Oh. Entonces. Eh. Pegamento. Me va a comprar todas esas cosas, la verdad. No. Lo que sí. Uh. No. No. Tengo que tener cuidado con eso. Casi me caigo ahí. Oh. Uh. Qué genial. Ni siquiera lo activé yo. Se activó solo. Luego. Así que nada chicos. Eso eso será por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscribanse al canal. Déjenme Like. Comenten abajo el vídeo. Y no. Sean tímidos. Por favor. Apóyanme. Vean mis vídeos si les gusta. Un abrazo. Listo.